... Estamos cerrando un capítulo que en este año se atrasó por las razones que todos conocemos y que no vamos a hablar de eso pero que sin ninguna duda esto constituye como decía Gustavo el broche de un año de trabajo pero no el broche de la pasión, no el broche de todo lo que ponen todos ustedes a lo largo de todos los años para seguir creciendo el carnaval solamente quiero ratificar el rumbo desde el primer día nos propusimos jerarquizar esta gran fiesta que es de los carnavaleros hemos tenido un crecimiento importante en el desarrollo y organización de nuestro carnaval en los últimos dos años y vamos a seguir en esa línea y no tengo ninguna duda que con el nuevo concesionario eso lo vamos a hacer tiene un equipo de excelencia, de primera, de respeto, de responsabilidad y sobre todo convenimos una forma de trabajar en la cual ellos van a tener su responsabilidad las comparsas van a tener su responsabilidad y mayor participación de hecho ya esta reunión, ya esta fiesta hicimos con autoridades de diferentes comparsas y comparseros y el municipio no va a perder su rol de contralor el municipio no va a ceder las cosas que tiene que controlar y que tiene que sacar adelante a veces esas zonas grises donde no hay responsables o donde no sabemos qué pasa, eso lo vamos a tener bien en claro por último les quiero contar que hace unos días estuve charlando con el gobernador sabemos que tenemos un gobernador fanático del carnaval con él también vamos a seguir trabajando duramente en esto en este crecimiento y quería contarles eso por último quiero que sepan que el carnaval llegó que a nadie les preocupa lo que ya pasó y que desde este año vamos a seguir creciendo en el mejor carnaval de la República Argentina muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Un saludo! ¡Entregamos! ¡Un saludo! Y vamos todos a gozar con alegría popular Corrientes es la capital nacional del carnaval Corrientes es la capital nacional del carnaval Corrientes es la capital nacional del carnaval Ahí estamos, este momento tan emotivo, tan lindo Levantamos el aplauso El Rey del Carnaval de Corrientes ya tiene su corona, su banda, flores y el aplauso de todos nosotros para premiar el trabajo de Emiliano que ha sido maravilloso en nuestro Carnaval tendrán muchas chicas Alberto Emiliano, gran bailarín un amante de nuestro Carnaval ahí posando junto a la Reina Rey y Reina una postal que quedará para la historia para el recuerdo Agosta de Corrientes con el que relajo con la Reina y con la Reina un amante de nuestras carrepas con la Reina y con la Reina de la Reina y con la Reina del Intendente Municipal para esta belleza que es Virginia gracias, aparte una colega gran locutora y animadora de todo el país que baila nuestros carnavales, ahí está entonces con su banda, con su copa momento y el aplauso de todos nosotros para premiar tanta belleza tanta entrega y tanto amor y pasión que le pone Virginia a nuestro carnaval ¡Un uso! ¡Esa! 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 Ahí está entonces recibiendo esto que la acredita como reina de la elegancia de la capital nacional del carnaval esa es María Jovena Russo una bellísima niña ahí está la copa ahí está su banda y el aplauso de todos nosotros hay otro premio también porque como dijo Daniel todas son muy simpáticas ¡Premio para quién Daniel? ¡Reina de la simpatía del carnaval de corrientes! ¡Aquí está Estelvina Bravo de Zafat Magal! Lo que bailan estas chicas lo que entregan en la calzada lo que les regalan a la gente cada noche es realmente espectacular todas y cada una se ha ganado este lugar realmente muy pero muy merecido ya tiene su banda ya tiene su premio le está también saludando le damos un aplauso Estelvina me parece Estelvina Bravo ¡Reina de simpatía! ¡En la capital nacional del carnaval! ¡Y no hay dos sin tres! Recibimos ahora a Melina Navarro de Zafat Total también ¡Reina de la simpatía! ¡Un triple empaque este año! ¡Aplausos! ¡Por el trabajo atreanciado! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El aplauso para nuestras reinas! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Reconocimiento y agradecimiento Para Andrea Torres Gracias por el carnaval y por ti Gracias Andrea Muchas gracias Reconocimiento ahora Para Melisa Valenzuela Moro Aplausos Gracias Gracias Aplausos 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 ¡Venga! 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 La máquina diabólica de Arrabea ¡Un aplauso! La máquina diabólica de Arrabea ¡ going! ¡Venga! 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 ¡ hè»,х surge y�� el eftergot que la �� ¡Vamos! ¡Veja Pugano! ¡Gracias por ver el video! 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 Me desayuno a ti, por vivir a ti, que se separa a mí. Un aplauso para Ana Idemina, Carlos de San Bugal. ¡Bravo! ¡Vamos a tocar! ¡A la Futura! ¡Eype que bailaron! Empezó el truco, cuerpo de bola infantil El aplauso para ellos Un aplauso más y las fotos Vicente Galarza de Camanducaia Rey infantil del Carnaval de Corrientes ¡Arriba, Sabucay! ¡Arriba, Sabucay! ¡Arriba, Sabucay! Los chicos van a recibir el premio Y como ellos saben, aprendieron el lenguaje de señas inclusivo Quieren saludar con lo que aprendieron y agradecer A ver chicos Para toda la gente que nos ve por la tele Agradezcan Ahí está entonces Hola a todos Hola a todos Muchas gracias ¡Aplausos! 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 Mejor puesta en escena del Carnaval ¡Arabe, Sabucay! Ahí está entonces el premio Para la mejor geografía Para la comparsa Sabucay ¡Aplausos! 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 Premio para la comparsa Aramera ¡Aplausos! 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 Palabra y Zafucá y se llevan diseño de realización de Vectorio de Comparsas. Otro. Palabra y Zafucá y se llevan diseño de Vectorio de Comparsas y se llevan diseño de Vectorio de Comparsas. Palabra y Zafucá y se llevan diseño de Vectorio de Comparsas y se llevan diseño de Vectorio de Comparsas. Palabra y Zafucá y se llevan diseño de Vectorio de Comparsas 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 y se llevan diseño de Vectorio de Vectorio de Comparsas y se llevan diseño de Vectorio de Vectorio de ¡Arabilidad! ¡Solo! ¡Arabilidad! ¡Polestaciones! ¡A la gente y la comparsa del rayo! Todos los que estamos acá sabemos lo importante que somos. ¡Somos! ¡Arriba Sancucay! 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 ¡Arriba Sancuc ¡Muchas gracias, chicos! ¡El Carnaval de Corrientes! ¡No tiene imperio! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Imperio Bayano, es mi corazón! ¡Imperio Bayano, vengan a su emoción! ¡Ey, ey, ey! ¡No te contribuyen a esto el carnaval! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Imperio Bayano, nada más en la iglesia! ¡Ey, ey, ey! ¡No te contribuyen a esto el carnaval! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Imperio Bayano, nada más en la iglesia! ¡Arriba, Imperio! ¡Muchas gracias, Imperio Bayano! ¡Imperio Bayano! ¡No se escucha! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Imperio! 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 ¡Muchas gracias, chicos! ¡Qué hermoso momento! ¡Muchas gracias, chicos! Toda la gente se menea, todos se hacen carnaval Arriba Zapocay, arriba Zapocay, arriba Zapocay, arriba Zapocay Llegó el maio llegó Llegó el maio Llegó la alegria comienza Llegó el maio Llegó la alegria comienza Llega yo llego, le goza a focar Esa puta hay un sentimiento que no se puede explicar Cuando los corrientes bailan, el ritmo de la paz Llega por la costanera, llena por el mar Llega esa puta y en la cena y todos así cañaban Llega, le goz el gato, llego, 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 llego na' taba Llega me mira, comienza a tenerla En la nube, le goza a focar Llega, le goza a32 Llega me mira, comienza a tenerla Llega la nube, le goza a focar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!